El mes ya delante, pues desde la fe, sin que ahora hay uno, quien Jesús nos ve. Quien es soberano, Cristo al frente va. Y la reina enseña, que volando está. Firmes ya delante, pues desde la fe, sin que ahora hay uno, quien Jesús nos ve. Alzañado nombre, quiere nuestro Adalil. Mierda en el Espíritu, y un viejo en Adil. Mierda en el Espíritu, y un viejo en Adil. Mierda en el Espíritu, y un viejo en Adil. Mierda en el Espíritu, y un viejo en Adil. Mierda en el Espíritu, y un viejo en Adil. Mierda en el Espíritu, y un viejo en Adil. Mierda en el Espíritu, y un viejo en Adil. Mierda en el Espíritu, y un viejo en Adil. Mierda en el Espíritu, y un viejo en Adil. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!